Si escuchan esto sobre una película Tear apart es destrozar ¿Pero qué se está diciendo aquí? ¿Qué es had a field day? To have a field day, literalmente tener un día de campo Es una forma de decir, darse un festín atacando o criticando algo Muy usado cuando se habla del ataque de la prensa De los críticos, de la gente en las redes sociales Entonces aquí se dijo Los críticos se dieron un festín destrozando la última película del director The critics had a field day tearing apart the director's latest movie Les doy más ejemplos La prensa se dio un festín cubriendo el escándalo inesperado de la celebridad The press had a field day covering the celebrities' unexpected scandal Si por ejemplo se habla de los drones que han aparecido en muchas partes de los Estados Unidos Los conspiradores se van a dar un festín con esto Conspiracy theorists Are gonna have a field day with this one Muy de vez en cuando To have a field day También se usa para decir que uno la pasa en grande O que disfruta muchísimo de algo Los niños la pasaron en grande en el parque de diversiones Subiendo a cada juego al menos dos veces The kids had a field day at the amusement park Going on every ride at least twice The press would have a field day My lawyers are going to have a field day with this Y ahora pasemos a ver un poco más de inglés Vamos a aprender a identificar algunas palabras en inglés En esta ocasión leeremos los comentarios de estadounidenses Sobre el caso de Luigi Mangione Un muchacho que acabó con la vida de un ejecutivo importante de una compañía privada de seguro médico Los seguros médicos privados Que alertó a la policía Ahora leeré los comentarios y esfuércense por entender lo que digo Health care should be a right, not a commodity Health care should be a right, not a commodity ¿Qué se dijo? El solo demuestra que no todos los héroes usan capa He just proves that not every hero wears a cape Interesting how society treats one murderer as a villain And the CEO who is in fact a mass murderer as a success story Interesting how society treats one murderer as a villain And the CEO who is in fact a mass murderer as a success story I'm pretty sure it's gonna be extremely difficult to find an unbiased jury Estoy muy seguro que va a ser extremadamente difícil encontrar un jurado imparcial I'm pretty sure it's gonna be extremely difficult to find an unbiased jury McDonald's has a rat problem McDonald's has a rat problem McDonald's tiene un problema con las ratas McDonald's has a rat problem En los Estados Unidos una rata es un soplón Aquí se dijo esto usando el doble sentido Thank you Gracias por ver el video.